Hola, buenas noches. Señoras y señores participantes, buenas noches. Como segundo ponente, lo tenemos lanzado al doctor Carlos Salazar Chávez con el tema Código de Ética y Vinculación al Derecho Administrativo y la Constitución Pública. Un aplauso para todos. Gracias. También en escenarios de manifestación, y es en general el término efecto de la ética. En este caso, vinculando la ética a la manera como se expresa, como se manifiesta en el ámbito de la gestión pública y con énfasis, dado el pedido del tema, en el ámbito de los datos públicos. Lo primero a señalar es que, en el ámbito de la ética, si vemos desde el punto de vista individual, aquí hay un tema de opciones personales sobre cómo hacer realidad valores que como miembros de una comunidad se esperan de cada cual. Y también ya a nivel de toda la comunidad, cómo ésta se propone hacer realidad determinados valores. Y la actitud y los actos específicos tanto de las personas individualmente consideradas, de los grupos que conforman la comunidad y la comunidad toda, nos va marcando una seña de cuán próximo, cuán lejano está cada sociedad, de alcanzar o hacer realidad esos valores, específicamente en este caso, vinculados a los temas éticos. En general, aquí se combina, como señaló, un tema estrictamente personal, concíble, temas relacionados a la formación que uno va teniendo desde el niño, a opciones cuando ya uno es adulto o tiene capacidad de decidir. Pero también hay algunos temas de carácter estructural de cada comunidad que se han ido arraigando como parte de la manera de introducir la comunidad y respecto de lo cual es conveniente hacer una revisión periódica, tomar decisiones y actuar aspectos de que la ética se traduzca en hechos complejos. Todos en nuestras instituciones tenemos códigos de ética, los leemos de vez en cuando, de reojo, a veces están detrás de los armarios, a veces están rotos, sin plástico, y ahí están como palabras. De vez en cuando se hace una renovación de compromiso, juro con mi maricita, todo ese ético. Pero el político se vive, el político no es exclusivamente un tema no pastivo, es un tema que se vive. Y eso, conscientemente, uno lo tiene que internalizar. Y saber que en la vida, en la actividad profesional, personal, no familiar, hay escenarios en los cuales se te reta a decidir, técnicamente. A veces tú no eres consciente porque estás formado así, y hay cierta actitud que viene de manera, que tú la sientes natural, pero en realidad tiene que haberse de mucho a tu capaz, que me formaron así, a tu origen, me formaron, a un escenario, me formaron. En otro caso, sí tienes un planteamiento muy complejo. Por ejemplo, cuando te proponemos un sabor. Entonces, hay un aspecto ahí muy personal, que no se puede dejar de nada al hablar de los temas éticos. Sin embargo, las comunidades son conscientes que hay valores, que forman parte de la esencia misma de la comunidad. Y que han celebrado un pacto social, que tiene como una de sus justificaciones un comportamiento pacífico, un comportamiento comprometido, por ejemplo, con la comunidad, y por lo tanto también un comportamiento ético. Y la ética es parte del pacto social. Cuando uno revisa la constitución política, va a apreciar diversidad de artículos, que solamente son posibles de hacerse realidad en la práctica, si el comportamiento de las personas se rige y expresa valores concretos. Por lo tanto, la comunidad toda, en todo el mundo, en la configuración de su pacto de origen, hoy modernamente en las posiciones políticas, incluye la obligación de toda la comunidad, y de quienes ejerzan poder en la comunidad, de hacer prevalecer la ética, y de su compromiso, de toda la comunidad, considerada a nivel ya normativo. Porque como bien sabemos, la constitución política refleja normas positivas, y consecuentemente se tiene que ir. Y derivado de ello, las comunidades, ya a través de leyes, a través de reglamentos, directivas, o modos de gestión, va imponiendo a las personas un comportamiento ético. Es decir, va midiendo, respecto de ciertos parámetros o considerados éticos, el comportamiento de las personas, sea que éstas sean usuarios públicos o personas privadas. Y ese es el origen de toda la normativa señalada en tema de ética. Por lo tanto, en una comunidad te vas a encontrar una combinación entre lo que cada persona por sí misma, sin necesidad, y que exista una norma, o jurídica, no diría ello, por sí misma tiene un comportamiento ético. Pero también hay otro escenario, otro factor, en el que ya normas positivas obligan al comportamiento que se mantenga dentro de parámetros considerados éticos. ¿Qué se entiende por lo ético? Hay gores, hay núcleos y hay gores. Un tema que siempre se discutirá, pero lo que sí es cierto es que hay ciertos hechos, ciertos actos donde uno puede reconocer y decir, sí, esto es ético. O nota que eso condiciona con diversos valores y considera que eso no es cierto. por lo tanto, siempre será un tema de discusión en las zonas pobres, pero hay ciertas materias, hay ciertos aspectos en los que lo se usa muy claro, muy libre. en el ámbito del derecho administrativo se ha incorporado el tema ético y dentro del derecho administrativo y en el ámbito de los contratos públicos también. y a lo largo de todo, toda la regulación sobre cualquiera de los aspectos del funcionamiento de la administración pública, hay normas que conducen el comportamiento de las personas dentro de parámetros éticos y dentro de la coordinación pública también. Hay diversos actores, hay diversas fases de la comunicación, hay componentes de cada una de las fases y hay ciertos comportamientos que se esperan de las personas que participan en la coordinación pública. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación de lo que de manera general está establecido en materia de comportamiento ético a nivel general en la materia pública, señalando algunos hitos por razones de tiempo y también ya específicamente en el tema de los contratos públicos como la normativa positiva también ha incorporado el elemento de la naturaleza. Pero que finalmente van a desenfocar en que hay un factor muy personal y hay factores estructurales de la sociedad que facilitan o restringen que una comunidad refleje un comportamiento ético emocional o cada vez mejor. Hay países que han logrado niveles altos o relativamente altos entre los que entendemos a nivel global sobre comportamiento ético en la institución. Hay países que no. Hay países que en el ranking de percepción todavía nos falta avanzar. pero lo que sigue es claro entre todos es que tanto en las primeras comunidades como en las segundas por si acaso todos son seres humanos y por tanto sí es posible hacer tanto. Por eso es muy importante que cuando se habla de temas éticos en la gestión pública nunca digas esto no lo cambian nunca digas ya estamos perdidos para siempre no más no me hable de esos temas no existen para nunca y menos aún se lo vas a decir a una pobre porque lo quieras y ya es que yo voy a montar si se lo vienes a un niño no te lo voy a montar tú puedes decir que mi generación llegó hasta acá te doy la aposta me sigue tú hicimos lo que pudimos pero nunca le quiebes la ilusión a alguien que cree que es imposible que el mundo gane y que él participe en ese cambio entonces tenemos una altísima responsabilidad también con las generaciones presentes y las generaciones futuras por otro lado también puede cambiar los escenarios donde estás no es cierto que toda institución íntegramente es una gracia una corrupción nada más mentira cierto que toda institución es porosa y como es porosa puede inyectarse medios para fomentar representar la calidad ética y el comportamiento de las otras personas pero así como es porosa también puede entrar en la mano entonces es un tema siempre inacabado siempre factible de ser entregado pero mucho más a depender de tu convicción de si quieres hacer las cosas bien eso es vital pero por más dolorosa que haya sido tu realidad de tu experiencia no traslades eso a las intervenciones siguientes respétalas en su capacidad de soñar en su capacidad de dañar en su capacidad de actuar por un mundo mejor por lo tanto puedes hablar de tu generación pero para la siguiente tú recomiéndale cómo es mejor porque siempre hay cambio y siempre hay posibilidad de cambiar países que existen altos niveles de transparencia de eficiencia y de moralidad revisa 300, 200, 100 y 50 años atrás de la situación que era completamente distinta entonces mucho me va a depender de la condición que se tenga en la materia tanto a nivel político como a nivel de la comunidad y a nivel también individual dentro de este escenario veamos entonces los hitos donde se puede hablar o donde está reflejado el tema el tema de la vida de manera general en cuanto a la ética del derecho administrativo este cuadro nos muestra el origen de la sociedad del origen del poder dentro de la tesis del derecho natural y lo que me interesa resaltar es lo siguiente se asume que los seres humanos cuando no tenemos organización estamos dispersos nos damos cuenta de que es conveniente organizarnos y celebramos un pacto que hoy está reflejado en las condiciones políticas y sobre la base de este pacto hay dos consecuentes el sufrimiento de la sociedad que es un conjunto de vínculos que relacionan a las personas que se incorporan a la sociedad que a su vez tiene un propósito central es nosotros que hace realidad valores y metas programadas entonces que de los factores que justifican la existencia misma en la sociedad está para hacer realidad valores solidaridad distribución equitativa de la riqueza condiciones para la distribución social que estamos en el modo de tema temas relacionados a la condición de la vida etc. entonces hay un mensaje porque pertenencia a la comunidad por el solo hecho de pertenecer a una sociedad tienes incorporado en el impacto que sustenta nuestra sociedad la conducta esperada de todos los miembros de la comunidad de que con sus actos de que con sus actos hagan realidad valores pasada la mañana es el día del pan como fue el de la madre el mes pasado y quienes somos padres y quienes somos madres saben muy bien que hay una altísima responsabilidad como integrante de una comunidad de que tus hijos o tus hijas estén lo mejor tomados posible y en la primera fuente de alimento para su formación espiritual es el punto como padre como madre consecuentemente a eso adicionan que por formar parte de la comunidad misma estás en la obligación de coadyuvar a que la sociedad haga realidad en la práctica esos valores todo lo ético ingresa aquí de plan por lo tanto primera idea por la existencia misma de una sociedad es que lo ético se convierte en un deber de todo el miento de la comunidad en consecuencia hablar de la ética de la comunidad no es un tema religioso que también lo es porque de repente crees ateo no es un tema de las recomendaciones de la bolita por el concepto de los pobres y siempre sino que además de ello también es un tema que se escribe en la esencia misma de la comunidad a la cual pertenecemos por lo tanto cuando tenemos un comportamiento ético estamos dando vida al pacto que nosotros hemos celebrado cuando nos constituimos en sociedad y si ya naciste dentro de una sociedad pues el pacto te sustenta la comunidad donde estás lo puedes cambiar si quieres más adelante sin lograr hacerlo pero si no mientras tanto la comunidad tu pertenencia también a la comunidad significa que es un deber tuyo participar en hacer realidad valores que justifican la existencia de la comunidad la consecuencia simultánea al sufrimiento de la sociedad es la renuncia de cada cual a una cuota de su libertad y estas cuotas de libertad renunciadas se transforman en una fuerza capaz de generar un orden que es el poder el poder existe también como una finalidad cualquiera que la sociedad alcance estos valores y también las programáticas por lo tanto si tú formas parte del Estado sé consciente que tienes una cuota de poder asignada cualquiera fuera de tu ubicación en la institución y que hay ciertos valores que están vinculados a la esencia de la entidad en que estás por ejemplo si trabajamos en el poder judicial sabemos que el valor justicia tiene que hacerse realidad lo mejor posible a través de la acción de esta entidad quienes trabajan en el MIRIS todo lo que implique la solidaridad el comportamiento solidario e inclusivo constituye parte de la esencia de la entidad y así en cualquiera de las entidades se sabe muy bien que quien ejerza poder tiene la obligación de que al igual al igual al igual al igual al igual alcance también y haga la vida de estos valores por lo tanto en la esencia misma del poder está incorporada la obligación de un comportamiento ético para quienes ejerzan el poder sea por el lado de la comunidad o sea por el lado de quien ejerce poder está presente siempre la exigencia ética de quienes actúan sea como miembro de la comunidad o condicionándole a ello la de ser un funcionario o un servidor si nosotros nos fijamos en lo que implica todo el estado y todo lo que implica actores fuera del estado vamos a encontrar diversidad de entidades con sus respectivos roles el común denominador en todos ellos será también la exigencia de un comportamiento en función a valores aquí no se trata solamente de cumplir las normas de los sistemas administrativos las mejores técnicas de la gestión eso está presente siempre pero todavía falta incorporar con mayor fuerza la implicancia del comportamiento ético dentro de lo que es la gestión pública desde el trato a las personas cuando uno realiza gestión pública tiene que cambiar su chip por ejemplo a lo que se refiere al trato con las personas ahí el secreto es posible si tú eres funcionario público y tienes una persona de ti que puede ser un compañero de trabajo o puede ser un usuario lo que tienes que hacer es tratarnos como si fueran seres humanos es decir imagínate que tienes el testimonio humano ¿por qué? porque nos han enseñado que hay que ser fríos en la gestión amame masé etcétera y cada cosa es un número tu compañero es un número el usuario es un número más y le entras a un comportamiento que va eliminando el carácter humano que tiene esa actividad las instituciones públicas finalmente son las personas que la componen mientras mejores personas mejores instituciones por lo tanto si ingresa el comportamiento ético si ingresa la ética como parte de la cultura de una cultura efectivamente motivada asegurada fomentada entonces la misma institución va a cambiar en su estilo y tú puedes notarlo cuando comentas con tus compañeros o con amigos o con otros ciudadanos y dices oye en tal entidad la gente es muy dura en tal entidad la gente es muy fría en tal entidad la gente es muy cálida en una te respetan te buscan te están solicitos en otras si te venden porque te dicen si digas que mucho de esto refleja tu formación en valores el Estado es muy grande las instituciones públicas son muy grandes pero es un escenario en el cual todavía lo ético no es objeto de un programa de un fomento claro sostenido y masivo todavía se deja el comportamiento ético al cumplimiento de un código con unos mínimos o se deja el comportamiento a lo que de vez en cuando haga el titular de la entidad o lo que haga cada persona o jefe dentro de un órgano como que está disperso el tema y no es una tarea orgánica quizá no es similar a lo que ocurre cuando la diferencia con la capacitación hay entidades para las que la capacitación es fundamental en la organización y obligas a la gente a estudiar y le hagan programas de capacitación sostenidos y funciona y hay impacto tú notas el impacto la entidad es que la capacitación es un tema dejado aquí bueno tú ya te dirás la mayor te da capacitación si quieres si puedes y a veces si hay dinero y no se capacita el impacto es claro tú notas cuando es una organización la capacitación es parte esencial considerada como algo importante y cuando no lo es algo así es la identidad la ética es inasible entonces mucho va a depender de que haya alguien que fomente como una actividad sistemática persistente constante que fomento el comportamiento ético desde temas tan simples como ser solidario pasando por no hacer bullying con los compañeros ¿verdad? o el raje dañino también ¿verdad? hay rajes y rajes ¿no? como decir el chisme no me gusta pero me explico ¿de acuerdo? hay bullying ¿de acuerdo? pero cuando ya el chisme entra a afectar hombres a afectar el trabajo a entrambar la labor uno encuentra ya que ya complique el bullying hay ciertos temas acá en los cuales no está trabajándose todavía y eso se vuelve dramático más adelante porque siempre las personas de una organización pública son retadas en algún momento retadas por alguna circunstancia en la que se les propone alguna mal acción se les propone un soborno o creen o se preguntan si hay límites o no hay límites a lo ético y entra los problemas del acoso el problema del maltrato y uno cree que es un tema estrictamente individual y no es así es un tema de la organización y por eso tiene que haber programas sistemáticos en esa tal línea que lamentablemente muy pocos casos nos han desarrollado si nosotros nos preguntamos quienes estamos obligados en el ámbito público al comportamiento ético entra toda aquella persona que califique como un pedado público y estamos hablando de cualquier nivel jerárquico de cualquier forma de vínculo contractual con la identidad el común denominador es muy simple si de alguna manera tú brindas servicios públicos estás obligado a seguir las pautas los principios éticos señalados en la ley y la legislación sobre ética pública específicamente en la ley de 715 es la que se señala este ámbito comprensivo es decir ámbito que tiene el tema de ética hay principios señalados para la función pública el respeto la probidad la eficiencia la idoneidad la veracidad la lealtad y la obediencia justicia y equidad lealtad al estado al estado de derecho si nosotros repasamos cada uno de estos de estos principios está en nuestro currículo ven el currículo con el depender de trabajar persona respetuosa de alta propiedad eficiencia inigualable idoneidad comprobada velocidad cotidiana de alta y evidencia a todas las normas hombre justo mujer justa y equitativa y amplia lealtad al estado de derecho pero es el público ¿saben lo que dice? ¿cuánto de esto es verdad en la práctica? porque si yo evaluara a una organización por los currículos presentados las organizaciones son formidables son las mejores del mundo ¿o no? pero la práctica ¿cómo es? y algo curioso esto es por ley es decir ya no es un comportamiento esperado de manera natural que por supuesto tiene que serlo sino que además es obligatorio por él entonces tú tienes que saber qué significa el respeto tienes que practicar el respeto tienes que saber qué significa la probiedad dónde pasas la raya dónde está el límite y eso principalmente a los que son jefes el jefe es el límite en lo ético es el límite y el personal siempre lo está mirando hasta dónde llega ¿quién te va señalando la pauta de lo ético? la pauta la pauta de lo que es la probiedad entonces hay una altísima responsabilidad no solamente de trabajador como trabajador sino que también de quien es el jefe que es el que señala los límites en los términos de eficiencia el cumplimiento eficiente no es un tema que lo tenemos que dejar a los que hacen planeamiento estratégico regenería benchmarking focus group no, no la tienen cargadas que aparecen como el hizo no el inglés etc eso por supuesto hay que hacerlo pero tienes que darle vida y la vida lo da más personas y la eficiencia está considerado legislativamente como parte del comportamiento jurídico inspirado es decir, la mayor calidad posible en el trabajo que realizamos la veracidad ser veraz en la organización en el comportamiento con los usuarios esto resulta fundamental tenerlo en cuenta porque son principios de la función pública que están considerados como esenciales y por lo tanto obligatorios para todos hay deberes también en el ejercicio de la función pública son mencionados la neutralidad a veces le gana el corazoncito a funcionar está tu primo de por medio está tu chochera de asiento está la persona que conoce y sin embargo tienes tú de decidir a ver si es mejor hay mucha gente que es muy honesta y es lo que hay que reforzar y ellos tienen que verse en actos concretos la transparencia el tema de los propietarios públicos por ejemplo es esencial en la última modificación a la ley de connotaciones algo muy bueno es y es algo por lo que se anunció durante los últimos años que habiéndose elevado de 1 a 3 o 3 los procesos que están fuera de las reglas de la ley de los casos eso pasaron a una zona de penumbra porque ya ni siquiera se informaba de lo que se hace y era cerca de 7 mil millones de dólares que ya no se veía más esto ha cambiado ahora todo lo que se ha explicado claro que te dicen cada fin de mes uno ya es al mismo pero el que tiene que ver se tiene que ver y eso es un tema que debe ser natural el tema de transparencia tiene que ser natural la discreción el ejercicio adecuado del cargo es decir no incurrir es desviación de poder conocer muy bien las reglas de donde estás aquí una recomendación práctica es cuando tú asumbras un cargo no solamente te limites a ver el rol o el reglamento de las dos funciones o los estatutos si se expresa sino que además tiene que ver la ubicación efectiva en la distribución real del poder en la organización y el cargo lo debe utilizar conforme a lo que está previsto el uso adecuado los bienes del Estado igual apaga la luz eres el uso apaga la computadora usa los bienes para lo que está destinado son tan simples pero que tiene que ver con un tema ya establecido por norma exigible a las personas consecuentemente este trabajo o esta manera de ver el tema ya no es un tema solamente que descansa en la convicción de las personas que se espera que así sea sino que también tiene una previsión legislativa que tiene como reflejo prohibiciones éticas por ejemplo el conflicto de intereses uno puede distinguir cuando hay conflicto de interés no esperes que una norma específica te lo diga sino que tú utilizas tu razonamiento y determina cuando consideras que hay un conflicto de interés o alerta a las personas que pueden tener conflicto de interés lógicamente la obtención de ventajas indebidas realizar actividades de progresivismo político últimamente se está discutiendo si es que un funcionario público un presidente regional estaba o no incluyendo en progresivismo político y uno tiene que saber los límites de las funciones han habido casos en que a funcionarios públicos se les ha encontrado con la propaganda y el video o la gente es mentira sacando masquines cual es el límite cual es el borde esos temas están ahí señalados hacer mal uso de la información privilegiada este video es uno de los temas más delicados hay temas sensibles a las organizaciones y lógicamente y lógicamente que esa información tiene que estar guardada hay varios casos de funcionarios y servidores que salen del trabajo y se convierten en francotiradores y comienzan a despoticar para buscar lanzan pastines correos no en las redes sociales eso es una forma de eliminar esta política se espera una conducta en la que todos estos aspectos se tengan realizados y lógicamente está presionar amenazar o acosar existen normas contra el acoso se producen muchos casos de esta naturaleza cada vez menos que todavía existen en otras palabras el mensaje es pórtate bien pórtate bien miren a donde hemos tenido que llegar en el mundo esta tiene que haber ley de la ética y no esperes después estar discutiendo si estás en el supuesto legal de la ética yo solamente le guiñaba eso no es acoso ¿no? ¿está bien? y guiño no está ahí no es guiño es decir no entres a discutir si lo ético debe estar encauzado en una norma específica que describa la conducta antiética eso es prácticamente imposible aquí hay un tema que tiene que combinar tu opción personal sobre cómo va a ser tu comportamiento y lógicamente tener en cuenta lo que ya está establecido en norma hay obligaciones para quienes son jefes y en general para quienes conducen entidad a la alta dirección se le asigna la responsabilidad de ejecutar medidas para promover una cultura de solidaridad de transparencia de justicia y de servicio público te pregunto tú si eres jefe ¿cuántas veces regresas a tu personal y le refuerzas la parte ética? pero a la buena pues no a la mala ah te ha costado mal ¿no? no a la parte persecutoria sino la parte de promoción y la mejor predicación es con el ejemplo lógicamente pero también es exigible es exigible que hayan actividades que promuevan la cultura de la propiedad en las organizaciones lo que hablábamos al inicio ¿por qué? porque siempre el Estado el poder que ha sido organizado al funcionar el Estado tiene que estar alineado con la finalidad del poder que no es otra cosa que hacer realidad o ayudar a la sociedad a que haga realidad valores y metas programáticas entonces con mayor razón es absolutamente justificado obligar a los titulares de entidades a que promuevan la ética en sus organizaciones pero el punto central es que ellos sean mentiros bien la faltísima responsabilidad cuando tú eliges a quien va a ser titular de una entidad por eso es que es bueno obligar en su pasado presente y futuro consultarle a Dios si es necesario si se le puede venir con esa persona para que veas dentro de qué parámetros puedes escoger a la gente ya no podemos darnos ese lujo de tener personas como prontuario como jefe de instituciones y que siguen varios de ellos inclusive realizando actos presuntamente corruptos o delictivos es un tema social es un tema de cómo reaccionamos socialmente ante eso la sociedad no tiene por qué no tiene por qué aceptar que esas personas estén ahí así de simple no tenemos por qué tolerar como comunidad que quienes ejerzan poder que son mandatarios no son mandantes sino mandatarios rompan los esquemas naturales de lo que es lo ético y que es parte esencial del poder en su ejercicio que lo rompan y digan bueno no importa su pasado o no importa su presente o no importa quien sea eso no es así eso no es porque tienes tú el poder de hacerlo puedes decidir de la manera libre eso no tiene por qué ser así lo que pasa es que nosotros lo toleramos socialmente pero por qué lo tenemos que tolerar por qué lo tendríamos que tolerar si sabes que te puede hacer daño por lo más previsible que te haga daño entonces la comunidad también tiene que estar vigilante a quienes son designados como jefes porque una obligación de ellos por ley es que promueva cultura de prioridad y nadie puede armar lo que tiene esto resulta fundamental pero como correlato a ello hay incentivos hay incentivos de modo tal que se puedan difundir los códigos de ética que se apliquen y difunden incentivos de estímulos y campañas educativas premios deben establecer premios desde los que se hacen como el que llega el que llega puntual los temas de que cumplimos una misión especial que fue premiado por ellos desde la entidad poder de la entidad a veces nosotros tenemos miedo de premiar el buen comportamiento ¿saben por qué? porque decimos lo premio ahora mañana se porta mal y que arroche para mí que lo premio no, pues tu premio ahora con fecha pues premio vale hasta hoy porque mañana se porta mal pero se pide igual entonces entera que tenemos que romper un elemento de nuestra cultura creer que porque premias estás poniendo el riesgo alto eso no es así el premio estimula la mayor parte se va a sentir estimulada y confirmada se va a sentir protegida de hacer bien las cosas hoy esto nos puede sorprender porque dices bueno esto nunca se ha hecho bueno el hecho nunca se haya hecho o nunca nunca se haya hecho es decir que no lo podemos extender y si se puede extender y hay mecanismos que se van asentando como el tema de los de los incentivos por productividad que de manera todavía tibia se han establecido en las organizaciones públicas en la que tú puedes establecer y lograr determinadas ventas al año y te dan un premio un bono recuerden hace 15 años hace 20 años eso es una mía hace 20 años a alguien se le ocurrió decir eso que era propio de las entidades privadas y alguien le dijo oye estás fuera de tu lugar este es el ámbito público esto no se hace es imposible acá bueno se ha hecho y ha dado muy buenos resultados en estos temas se han ido con mayor razón si tú quieres fomentar un comportamiento promedio de la gestión pública del gestor público que refleje una actitud ética pues eso hay que hacerlo utilizando cuanto mecanismo que llene a él y uno de estos es la posibilidad de establecer estímulos para el comportamiento ético y eso hay que hacerlo sin embargo para los casos ya extremos ya para los insalvables para los que a pesar de lo que le digas y lo recomiendes igualito no quieren ahí lo primero que tiene que saber es que hay tres actitudes típicas tres actitudes típicas tanto en el ámbito público como privado existen los que siempre hacen las cosas bien los que de manera espontánea te preguntan ellos son aliados naturales de una gestión pública entonces el segundo grupo los dudosos como el diablito lo hago lo hago lo rojo no rojo acoso no acoso hay tantos no estamos el diablito y el diablito que siente no a esos dudosos no a ellos hay que persuadirlos de que no es bueno hacer eso y dos generar la sensación de riesgo estoy mirando transparentar pero hay un tercer grupo que ellos ya son sinvergüenza ya no tienen nadie están decididos a hacer lo más su meta es mientras más más mejor eso sí son el diablo público número uno del sistema de la vida bueno cuando se hace gestión pública el sistema tiene que estar preparado para los tres es bien curioso miren lo que está pasando en el momento tenemos normas de sanciones se crucificará al que hace esto se torturará al que hace esto se desollará al que lo hace esto ¿no? sancionadores de vez en cuando se inicia un procedimiento contra el sancionador contra ellos crucificarlo crucificarlo listo y nos enfocamos en el tercero pero cuando tenemos gente que se ha rajado ha hecho las cosas bien ha evitado un soborno ha denunciado un soborno no lo protegemos y a la siguiente a su plaza el sistema no está protegiendo se lo está considerando a las tres actitudes típicas está considerando solamente y ha desarrollado en función a una de ellas y lo demás ¿qué? si se trata del primer grupo las medidas de protección al denunciante no hay demoran años en aprobarse no ¿para qué vamos a premiar a los delatores a los 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 así discute en el congreso ¿cuál es posible? ¿se puede que está fomentando con una actitud ética en la visión pública y los desprotegen? y a la primera se ha abierto alguna zona así para ellos por ejemplo la denuncia anónima antes yo recuerdo en legislación anterior sobre control cuando tú tenías que denunciar tenías que ir y decir yo Ricardo Salazar nacido en tal lugar de tal edad este es mi rostro ahí está perfil vivo en tal sitio mis hijos no dicen salen a las 7 de la mañana por sacaso ¿no? en tal ruta etcétera vengo a denunciar aquí pongo mi huella digital ¿no? la cinco dedos por sacaso encuéntreme choros encuéntreme listo denuncio y al siguiente día fui a cielo eso ha cambiado ahora tú puedes hacer denuncia anónima haces una denuncia anónima lógicamente que el Carabra va a recibir su nivel de credibilidad también baja no sé tiene que hacer una entregación es adicional el problema este para ver si lo que dice es cierto o no pero el riesgo que había de que las denuncias apócrifas y dañinas se multiplicaran por mil no lo supo en realidad muchas y la mayor parte de las denuncias anónimas sí tienen adunción entonces eso da lugar a que sí es conveniente proteger al denunciante proteger a quienes fomentan y premiar a quienes tienen un comportamiento de ellos respecto del segundo grupo de los dudosos en el ámbito de los dudosos ahí entran perfectas las campañas del fomento a la ética y también entran de lleno las campañas los medios de transparencia por ejemplo me publicas todo me informas todo etcétera pero hay que trabajar más respecto de estos dos primeros grupos no solamente trabajar como se ha venido haciendo hasta ahora todavía con mucho énfasis en el ámbito de lo que es la sanción entonces hay que trabajar esa esa manera luego la legislación ya habla de los procedimientos de los procedimientos de sanción hay reglas para las sanciones existen criterios para la responsabilidad de autoridades y personales de servicios de la administración pública que está en la ley 27444 del procedimiento del objetivo general a partir del 239 al 244 hay mecanismos de protección por supuesto a quien es investigado en el tema tiene un derecho de defensa asegurado es decir hay todo mecanismos que ya se han establecido en la ley pero todavía están un poco dispersos todavía están un poco dispersos por ejemplo es fácil seguir un procedimiento administrativo contra un funcionario en la 276 el 728 al bitum en el CAS o en contrato con terceros ahí todavía la cosa está un poquito para trabajar entonces sería conveniente que la tarea hoy es sistematizar lo que se ve avanzando de manera parcial lo que se avanzó ahora es el momento de empezar a integrarlos en una zona normativa vinculada a lo que es el aseguramiento de la ética y eventualmente los procedimientos sancionadores si es que eso fuera necesario en el ámbito de los contratos públicos bajemos ahora al tema de los contratos públicos desde la segunda y parte final de la sesión ahí viene el examen en el ámbito público la primera es la contratación pública son todos estos temas si quieres te lo pones todos estos temas están involucrados cuando hablas de los contratos públicos tienen que tener conceptos claros tienen que conocer los principios expresos y no expresos tienen que conocer cómo se intersectan las ramas del derecho si hablamos del derecho tiene que tratar los temas constitucionales la institucionalidad la de la progresión y la teutología de la información las formas de solución de controversias formación de capacidades comportamiento ético todo eso está involucrado en el tema de los contratos y pareciera dispersos pero no todos los temas se tocan todos los temas están vinculados una curiosidad en todos estos temas en todos estos temas vas a encontrar la presencia de agentes públicos privados y de todos ellos se espera un comportamiento acorde a valores de todos ellos se espera que parte de su cultura al trabajar en el tema de los contratos públicos que parte natural de su actitud al momento de operar en el ámbito de los contratos públicos refleje principios de él curiosamente está siendo reclamado cada vez más hoy se invoca más en corazón pública el tema ético pero lamentablemente todavía falta trabajar mayor normativa para darle consecuencias al comportamiento antiguo por ejemplo cuando un proveedor participa en un procedimiento de selección y participan varios otros proveedores y antes se ponían de acuerdo para frustrar el proceso porque antes uno podía incumbrar cualquier actuación antes de la comunicación de la buena forma entonces cuando queríamos una contratación de 500 millones de soles como 80 y 30 decíamos ya 10 y 30 para ti 20 para ti 40 para ti pero como hacemos frustremos el proceso primero impugnas tú después tú después tú después tú después yo después otra vez tú después tú después tú y después yo entonces alargamos el proceso por cada recurso se detenían entonces el proceso terminaba durando dos años y medio al año y medio ya entraba el desabastecimiento de la entidad y como entraba el desabastecimiento iba a confrontaciones por la excepción y ahí ya estaba el cárter ese comportamiento jurídicamente es un comportamiento impecable ¿no? pero jurídicamente ha presentado los papelitos pero éticamente tú podías descubrir que había una intención efectiva de distorsionar el proceso y no había sancionado pero eso no se le sacaban la ley por eso es que se incorporó se incorporó la sanción por actitud temeraria y está incorporado nadie lo ha aplicado todavía pero está incorporado contra la actitud temeraria porque en el fondo esconde una actitud antiética ese tipo de cosas hay que desarrollarlas más son temas que hay que trabajar más pero cada vez se reclaman más y eso es lo bueno el ambiente es propicio hoy para incorporar eso en las últimas modificaciones a la normativa no se ha incorporado el tema no se ha trabajado el tema esperemos que sea propio de un proyecto en particular para incorporar estos matices éticos que es parte natural del comportamiento esperado de todo actor en el ámbito de los grupos otros otro ejemplo de la vida real en el tema de los contratos públicos está referido a esto los empresarios yo recuerdo cuando era presidente de con su poder ahora hace el año un empresario que tenía un código de comunicación con ministros y con empresarios o sea con gremios por ejemplo un ministro yo visité cada uno de los ministros y había un código vamos a imaginar te llamas tu suegro vamos a imaginar te llamas tu suegro significa si no me recibes ahorita te vas a morir que lo significaba entonces vino el presidente de un de un gremio de un gremio de un gremio dijo Ricardo aquí tengo un caso agravo en el ministerio tal ha ocurrido tal cosa una empresa de mi gremio ha falsificado documentos y se ha puesto de acuerdo con tales funcionarios y nombrado a los funcionarios y eso no puede ser fuera entonces recibí los documentos era de los símil no estaba con contas era de los símil entonces llamé al ministro te llamas tu suegro ah vete fui te digo mira aparentemente ha pasado investigó investigó y a los siete días se comprobó que era así esos cuatro funcionarios públicos afuera en el acto fueron corruptos ¿no? y se les seguía su proceso de nada sin prejuicio de parte de la iniciativa a los veinte días me encuentro con el con el jefe de gremio no con ese presidente de gremio y me dice claro que salen salieron pero desgraciados fuera el aviso público no debe existir ese tipo de personas nunca se le digo oye hermano le digo ¿y tú ya votaste a ese a ese empresario de tu gremio? ¿me entiendes? ese empresario de tu gremio participó en mi mejor ¿ya lo votaste de tu gremio? a en la contratación pública hay diversos actores involucrados con interés comprometido no solamente está la entidad contratante y el contratista con el cual se denoga ese mercado está todo el sector público comprometido está todo el sector privado comprometido están los destinatarios de esos contratos están las entidades de promoción y protección del sistema está toda la comunidad donde estás tú también y también la comunidad internacional sobre todo ahora que las economías se cerran hay diversos actores con interés comprometido y por lo tanto el sistema cuando tú lo creas cuando tú lo construyes debe repartir derechos pero también obligaciones entre estos diferentes actores no es que solamente tengamos establecido para el responsable como nuestro ejemplo para el responsable de la entidad o para la fundadora de la entidad el comportamiento ético porque también tenía que tener el contratista y también tenía que tener ese gremio el gremio tenía que dar una actitud clara aquí no vamos a aceptar empresarios sin vergüenza se van del gremio lógico como tampoco debe hablar del sector público o del destinatario de los que se contrata por ejemplo el destinatario que se contrata es aquel al que se va a la situación de necesidad y a veces en las entidades él tiene la posibilidad de definir las características de lo que necesita ha sido muy usual por ejemplo en medicinas lo siguiente los que tienen los médicos que tienen que determinar las características de las medicinas a comprar a veces a veces son invitados por algunos laboratorios a un viaje de exploración en el ámbito para ver la fuente de los rasguños de Dios ya hay un borde muy complicado el borde es mayor cuando te invitan ya a eventos a grandes congresos de capacitación es más bravo porque te van ganando el corazón te van ganando y te van reventando lo que me permite y es un reto impresionante entonces tú destinatario si tienes la si tienes la facultad de intervenir en la determinación de las necesidades de lo que se va a comprar tienes que tener mucho cuidado de no caer en eso y es mejor invitar es mejor invitar porque se espera que el resultado de tu pedido sea objetivo por lo tanto hay una muchísima responsabilidad las entidades que promueven y protegen el sistema la Contraloría General de la República el Organismo Supervisor de las Condolaciones del Estado la Comisión de Eficialización del Congreso tienen también una altísima responsabilidad en ir verificando dos cosas uno que se promuevan mejoras en el sistema y dos que se proteja el sistema y en más de una oportunidad en más de una oportunidad el sistema ha sido retado por personas que tienen la capacidad de supervisar o de fiscalizar que en realidad son la voz la voz de la competencia de un empresario ganó tal empresario y de la noche a la mañana apareció alguien con facultad supervisora o fiscalizadora y contra esa operación por tal es una información impresionante viene hasta el detalle que fiscalizador que interesa que está en el mundo no lo que pasa es que lo que ya se la pasó por otro de modo que si derrumban esa licitación el otro va a ganar y a veces el fiscalizador también ese tipo de cortinas se produce contra un mal aprovechamiento de los cargos públicos en el ámbito de la fiscalización y en el tema del contrato público es un tema importantísimo las presiones que reciben quienes hacen fiscalización o subconsultación son impresionantes desde las más sutiles a las más descaradas desde la más sutil con invitaciones sistemáticas con sirenas y sirenos que te hacen pasear por ahí ¿no? y yo decí entonces caen un poco de víctima de ir pero bueno y hay otra que son descaradas si no lo haces les digo a tal persona para que te bote yo tenía un caso por cierto cuando trabajaba en no sé en registros había un muchacho que trabajaba registrando empresas y vino un empresario y le dijo yo soy amigo de Richo yo soy Ricardo que me dice de Richo amigo de Richo y así está Richo dice que lo que se le cumple es que lo que se le contraria porque usted no se puede y usted no cumple con el sitio así yo le voy a decir a Ricardo para que se sienta así y le digo y le dijo ya te pegaste en este momento voy a hablar para que te bote y fue a quejarse como ya sabía que venía ahí sí un serio primero lo que dio pero no hay que tener miedo pero el 4 o 3 leo regalame para que veas como va que conforme yo tenía en el carro cerca de un año y medio de repente recibo una llamada de una persona de la día bancai no va a ser en este parte ¿de acuerdo? de la día bancai un poquito cerca de un ¿de acuerdo? de carrito de visito llega hola hola ¿qué tal hacer no? pero yo voy a visitarte a felicitarte por tu cargo que Dios tiene en el medio muchas gracias que olor para ti perfecto ya más o menos uno va adivinando pero ya va adivinando después de otra cosa y dice después de media hora de verdad sobre el mundo la sociedad el universo la tierra que está ganando y todo lo que y me dice ¿sabes qué? esto es el caso de un albinito está aquí afuerita contigo esperando estaba en el hall esperando contigo un problemita averiguo si tenía más anticuyo que alrededor de detalle para regreso le digo mira oye cuando tú subiste te daban cuando tú subiste ¿viste a unas personas que bajaron? no 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 porque eran dos periodistas que habían venido de vuelta por ese caso y me dijeron que había una persona de la bancaria que estaba muy interesada no vaya a ser que se le encuentra que tú sabes de repente que está en el verano vale blanco 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 dile a tu pata que se vaya ándate después te aplico y tú acompáñame por acá y vos aspejo la puerta de los trabajadores no ya ya nunca más digo ¿qué ocurre? hay muchas formas engañosas en el tema de los contratos públicos donde el borde entre lo que es ético y lo que no es ético si tú no estás preparado no lo vas a discutir y a veces confundes la amistad con tramponer las leyes tramponer comportamientos entonces hay una obligación natural de reafirmar siempre tu actitud cuáles son los bonos y eso enséñalo desde antes cuando te hacen un cargo como te vuelvo a repetir mira a qué se enfrenta realmente el cargo en que estás ahí no te va hasta el coche ahí es el comportamiento real de las personas con las cuales tú vas a interactuar desde dentro de la entidad y desde fuera de la entidad si nosotros vemos en una estrategia para el desarrollo de un sistema de contratos públicos la cultura de transparencia es uno de los temas vitales y transversales porque está en todo momento durante la contratación en la contratación tú tienes tres grandes fases programación de actos preparatorios que se da al interior de la entidad se prepara para contratar procedimiento de selección en que ya interactúa la entidad con el posible proveedor y la ejecución contractual y la entidad y eso cada una de estas fases tiene componentes y cada uno de estos componentes o pasos se justifica en base a cuatro posibilidades uno proteger a la entidad dos proteger al proveedor tres proteger al sistema y cuatro que avance la tramitación de la contratación o la ejecución misma y son cuatro propósitos por los cuales existen estos pasos y esto siempre es cambiante siempre es cambiante porque en algunos casos se justifica que estén en otro caso ya deben desaparecer en otro caso se deben implantar por ejemplo las observaciones a las bases existen ¿por qué? porque ha sido muy recurrente encontrar que diversas entidades rompen la ley al hacer las bases y no hay manera de cuestionarlos no había manera de cuestionarlos antes solamente existían las consultas pero la consulta será ¿y cómo te conectaban en la consulta? remita a ser las bases consulta tal cosa remita a ser la base entre el paquete y no había cuando había una transgresión las bases eran clarísimas pero la transgresión y no había cómo atacarla entonces se creía se creía por ejemplo las observaciones para proteger al proveedor como también para proteger la entidad está la posibilidad de declarar la nulidad del proceso cuando detecta alguna irregularidad durante el desarrollo del proceso declara la nulidad protege a la entidad la publicación en el se hace de todo acto de toda acción vinculada al contrato o la contratación protege a todo el sistema y los plazos etcétera permiten que el procedimiento avance son cuatro ejemplos son las cuatro razones por las cuales existen estos estos componentes en algunas ocasiones es necesario desaparecer alguno por ejemplo antes cuando no había el se hace las entidades cuando tenían que contratar a determinado monto tenían que físicamente comunicar a los pymes para que ellos difundan entre las pymes al surgir el se hace ya ese paso no tenía razón de ser se eliminó últimamente había un juego proveedores sin vergüenzas con algunos proveedores también sin vergüenzas acordaban entre ellos que el proveedor le entregaba una carta de fianza falsa falsificada con descarta el proveedor el servidor la recibía la guardaba ahí la veía terminaba el servicio y eso se convirtió en una corruptela pero que se ha hecho se ha dispuesto que cada vez que el funcionario recibe una carta de fianza la tiene que escanear y la tiene que publicar en el se hace y ya va a depender lógicamente de las empresas que otorgan las cartas de fianza y de los otros proveedores y detectando si algunas de ellas son ilegales entonces va surgiendo hay momentos críticos para el tema ético en todos estos pasos primer momento crítico dentro de lo que tenemos acá primer momento crítico es el de la determinación de las necesidades cuando la entidad describe sus necesidades quien participa en la descripción de las necesidades por ejemplo qué tipo de computadora vamos a necesitar qué tipo de medicina vamos a necesitar qué características debe tener el servicio que nos van a necesitar qué características debe tener la obra que nos van a necesitar etcétera al momento de hacer esas necesidades de estructurar esas necesidades es un momento crítico porque es una de las oportunidades más sensibles a direccionamiento entonces las personas que participan en la determinación de necesidades tienen que tener en primer lugar conocimiento sobre el tema y dos comportamiento ético cuando tú escojas a la persona que va a determinar las necesidades tienen que escoger personas que cumplan esos requisitos que sean objetivos que sean éticos que sean honrados y que conozcan las características de lo que satisfaría la necesidad para la comunicación otro momento crítico en el tema ético es la designación del comité especial cuando se designan a personas en el comité especial deben cumplir también dos requisitos claros que conozcan de contratación de algunos de ellos del tema que se va a contratar o por lo menos no entiendan porque a veces tienen que contratar cuestiones muy especializadas y por otro lado que sean personas honradas porque si son personas honradas pero no conocen se lo van a convertir si son personas que conocen y no son honradas van a tener problemas y ya más triste y nos presionamos si no conocen y encima no son honrados ahí se está entonces para asegurarte siempre tienes que estar mirando a quienes son los miembros del comité hay casos en que en una entidad tú ves al miembro del comité reuniéndose con el proveedor en el restaurante en el sitio de la huelta ¿qué pasó? a la huelta se luce ¿o que van ayudando? ¿no? prácticamente son los que hacen los responsables ese borde eso es vital si es cierto si es cierto que por razones lógicas la normativa no puede comprender todos los supuestos y tampoco puede poner por cero la entidad razón por la cual se acepta que hasta tres suites no sea de aplicación la regla de los contratos públicos establecidos en la ley de publicaciones pero ese contrato sigue siendo un contrato público sigue habiendo dinero público ahí comprometido por lo tanto tiene que requerirse por los principios de la contratación pública y uno de ellos es la ética el comportamiento ético de quienes participan en ese proceso algunas entidades establecen unas pautas que aseguran eso mis compras a las tres suites se dejan por estas pautas y uno va distinguiendo que hay una insistencia ética ahí incorporada hay otras que no pero siempre tienen un margen de flexibilidad razón por la cual es especialmente importante que quienes participan como gestores de esa contratación sean personas que con norma y que sean técnicas entonces ¿qué hay que hacer con ello? siempre hay que estar prosiguiando siempre y que no se sientan mal es normal vengo a verte porque te estimo me interesa como persona quiero ver si estás bien quiero ver si estás saludable te pido cuenta porque me interesa no voy a ser que me voy a dar un día no para poder hacer un vaca de tu humor es decir estoy la buscando un pretexto recuerden que él sepa que no tiene zonas oscuras que se lo está viendo siempre apriete de vez en cuando pero no lo descuides porque cuando lo descuides es cuando comienza a generarse muchas veces un escenario en que lo ético comienza a perder el tema de contratos es eso y luego ya viene el comportamiento mismo del comité durante la gestión de la que le corresponde que va desde la elaboración de las bases hasta la publicación de las bases otro momento crítico es el momento en que se elaboran las bases porque si bien al determinarse las necesidades puede haber cierta orientación el comité se puede dar cuenta de ello y neutraliza eso y tiene su meta para neutralizar eso tiene como neutralizar pero cuando eso ya descarga en el comportamiento del comité especial hay cambios que el comité especial también direcciona ¿y dónde esto te direcciona? ¿cómo es usualmente que se direcciona? cuando estableces bandas de calificación muy anchas muy abiertas a veces es inevitable tenerlas pero con mayor razón cuando sabes que vas a tener bandas muy anchas de calificación es cuando tiene que tener mucho énfasis en el tema de los miembros del comité una lección muy simple capacita permanentemente a los miembros del comité y capacita a los obligatoriamente nada en mi vida soy mayor de edad no te metes en mi vida así que lo aprendo sino no si te viene con esas nunca lo recibes en los miembros del comité nunca tiene que capacitarse obligatoriamente la capacitación por si acaso la capacitación está establecida como una obligación ética en el código de ética por tanto no es un asunto de mayor edad menor edad ni de buena voluntad es una obligación todo funcionario público tiene la obligación de quitarse capacitando así lo dice la ley entonces si tú tienes posibilidad de hacerlo con mayor razón directo te vas a capacitar ¿por qué? porque el conocimiento es uno de los factores de los dos factores que hay y el otro obviamente es la parte crítica en la que se combina obviamente lo que es su trayectoria personal es reconocer monólogamente por las personas y lo que tú puedas chequear lo que tú puedas mirar el siguiente momento crítico estamos ya en las últimas ideas el siguiente momento crítico ya es en el procedimiento mismo de contratación y ahí durante toda la contratación se espera que quienes participan sean personas objetivas legales y que en esta interacción entre proveedores y Estado o entre proveedores entre sí la propiedad sea la característica que además de eficiencia haya transparencia en la cultura por lo tanto tanto los proveedores que participan como los funcionarios que participan en la contratación durante el desarrollo de esta tienen que tener un comportamiento y es una obligación lo que falta si en nuestra normativa contractual es decir ¿qué pasa si se descubra un comportamiento que no es cierto? no está establecido y nos falta nos falta porque a lo más desembocan uno te descalifico una cosa pero hay ciertas actitudes que no se pueden ni siquiera no se necesitan y por lo tanto hay que trabajar todavía ahí en lo que es el desarrollo de la extensión en la parte de la ejecución contractual y liquidación ¿dónde es exigible de manera especial el comportamiento de la vida? uno que es clara es cuando se recibe lo que se ha contratado empezamos a un caso de ahorita de ahorita una institución pública compra toners tóner y le han vendido el tóner a un precio de mercado relativamente pero está en el bordo y llega el momento de la entrega del tóner o sea ya la empresa estaba ganando un poquito más de la otra mano ¿está haciendo? llega el momento de la entrega de los tóner se reciben los tóner ustedes saben que ahora hay que tener que reciclar tóner entonces por si las moscas se hace la pregunta y ¿esto será tóner el verdadero o no? para mí el código llama a la empresa fabricante y pregunta si este código corresponde a un tóner nuevo sin hecho llama a la empresa fabricante y la empresa fabricante dice vamos a imaginar aquí tengo el código 47973 corresponde a una no corresponde a algo dice si corresponde dice algo fabricado pero aquí en mis registros es tóner nosotros lo hemos enviado para ser entregado a la licitación tóped total no de tu entidad sino de esta otra entidad ¿qué había pasado? ellos han entregado ese tóner a otra entidad el almacenero se la choleó con alguien lo han vendido en el mercado negro en sustitución de eso que han sacado han metido seguramente un reciclado allá y a la segunda entidad el proveedor que no debe haber comprado baratísimo en el mercado negro lo quería enchufar a precios de dinero más subido ¿qué les parece? entonces ¿qué se ha hecho? inmediatamente se está comunicando a los padres que les empiezo probablemente haya denuncias penales pero el asunto es no se atracan ni de nada con una razón muy simple a veces los funcionarios públicos hay pobrecito ¿qué será que no? así si tú no lo denuncias mañana te van a vencer a ti por omisión ahí sí te sale un pobre donde lo penales entre el pueblo el otro caso cuando se está diputando se le vence el plazo por diferentes razones y justificadamente te piden la creación de plazo el proveedor si tú eres mundial público tienes que mirar bien si es que efectivamente hay justificación para una creación de plazo si no 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 porque es tu chochera le vas a ir por el plazo no porque es la gran empresa de América Latina ¿no? y si no lo hacemos después se va a vengar tampoco porque hay que tener el tema de las entidades a las empresas no te demoraste ya crucificado pues ¿caga la penalidad? porque si no después control te lo va a cobrar de la ley en la fase de ejecución todo lo que sea cumplimiento estricto del contrato presupone que no solamente respete la ley sino que también tenga su comportamiento ético claro no tiene por qué maltratar pero si tiene que ser muy exigente dentro de la ley por supuesto y dentro del contrato sobre el presupuesto establecido pues somos los públicos que hay expectativas sociales sobre el Estado diputando consecuentemente con mayor razón está involucrado ese valor en esta programática que significa la existencia en la sociedad respecto a la juventud como ciudadano tienes el deber de cumplir y si eres funcionario público también con mayor razón entonces hay fundamento ético también para que tú puedas tener eventualmente un borde una situación atendible una situación no prevista en la que nadie era culpable ni modo pues tampoco vas a ser más papita que el papa es decir hay bordes hay situaciones no previstas en las normas a veces hay que entender su imaginación y dar una solución al tema cierto e incluso en casos extremos hasta desemboca en algunas adendas pero dentro de lo que es razonable y dentro de lo que es legal los esquimales distinguen 25 tonalidades de blanco pero no confunden el blanco con el negro nosotros no tienen por qué roperte las normas ahí traspones no solamente la parte jurídica sino también la parte ética entonces encauzar esto es fundamental otro tema crítico de la ejecución de los contratos es el pago a los proveedores hay entidades que tienen la plata y no pagan hay funcionarios que piden coima para pagar eso es imperdonable desprestigia el sistema y tiene de cara mola un efecto adicional que a la siguiente las empresas terminan cobrándote más cargos porque dicen le meto el costo le adiciono el costo de mi cobranza claro que también se van a otro extremo porque con ese pretextazo ya no te aumentan 10, 10% más no 300% 400% en el tema de las cotizaciones eso es antietrico porque lo mires aló si quisiera una cotización sobre el producto que usted vende usted es entidad pública o entidad privada ah entidad privada hay la 10% aló si entidad pública o entidad privada entidad pública ah 30% así es hubo una oportunidad en una entidad donde estaba comprábamos computadoras se valorizó mil mil dólares un equipo con crédito la computadora máquinas un auto un equipo con crédito mil dólares se contrató se hizo la cotización con las 5 empresas más grandes las 5 vendedoras más grandes del Perú con ellos se hizo la más conocida no voy a decir nombres y las 5 ofertaron una de los 900 la otra no ofertaron sino en la cotización señalaron 900 950 mil estaba en ese rango entonces con ese rango se sacó se sacó el valor referencial y se fue al primer proceso se frustró el primer proceso porque nadie tenía un certificado que se había pedido y se fue a una segunda convocatoria había transcurrido el tiempo de vigencia del valor referencial había que actualizar el valor referencial y eran cerca de 8 meses después y la misma máquina se la cotizó nuevamente la misma máquina supone que ya tiene cierta obsolescencia qué casualidad las 5 empresas ofertaron hicieron la estimación se hizo la cotización con las 5 empresas más grandes las 5 vendedoras más grandes de Perú con ellos se hizo la más conocida no voy a hacer nombres y las 5 ofertaron una de 900 la otra no ofertaron sino en la cotización señalaron 900 950 mil estaba en ese rango con ese rango se sacó se sacó el valor referencial y se fue al primer proceso se frustró el primer proceso porque nadie tenía un certificado que se había pedido y se fue a una segunda convocatoria había transcurrido el tiempo de vigencia del valor referencial había que actualizar el valor referencial y eran cerca de 8 meses después y la misma máquina se la cotizó nuevamente la misma máquina supone que ya tiene cierta obsolescencia qué casualidad las 5 empresas ofertaron hicieron la estimación 2 mil dólares 2 mil 100 dólares 2 mil 50 era la menor ¿qué hay ahí? come como pato camina como pato dice cua cua no es gabilán bollero evidentemente había consultaciones y eso es antiético como era el tema del oxígeno el salud compra más del 90% del oxígeno del país sin embargo el precio al que compraba voy a variar un poco el tema pero todavía no han superado el problema se dio una situación crítica ¿de acuerdo? el mismo oxígeno que la misma había solamente 3 empresas una en el norte una en el sur cuando el salud convocaba en el norte solamente se presentaba la de Norte cuando convocaba en Lima solamente la de Lima y cuando convocaba en el sur solamente la de sur y el precio era 7 veces más de lo que la misma empresa le vendía a una clínica privada que era un oxígeno especial con características particulares la O era más grande pero ¿dónde el tema? es lo mismo intentaron bajarlo no se presentó ninguna lo pudo llegar a cerca de 4 veces más pero vamos a decir claro y lo mismo ocurrió con las medicinas hasta antes de la subasta inversa entonces hay cierto comportamiento que uno puede entre en el límite no pero una cosa son los negocios no y en el mercado las reglas del mercado la fuente la demanda cuente hermano ahí entre una zona ética donde ya volvieron a darte cuenta que está transponible es como falta el agua pues en el desierto que nos venden un millón de dólares tiene que comprar nomás y así es la cosa pero aquí que salía abundancia no toxígeno fue alguien que copito ya está para sacarlo hace 10 años lo presentamos ya debe sacar el fondo de momento no pero eso era un evidente tema de presuntas consultaciones entonces ahí no es un tema solamente verlo por el lado penal con temas terminados por el lado penal será que ver el tema desde el tema estructural de personas en la solución de controversias igual en el tema de los arbitrajes por ejemplo en comparación pública hay dos tipos de arbitraje el arbitraje institucional es donde participa una institución y el arbitraje ad hoc el problema de arbitraje es el ad hoc o el otro porque eso cualquier ad hoc puede funcionar si las personas que lo hacen están bien pero cuando comienzan a llamarse unos a otros determinados árbitros o cuando la entidad o el proveedor que va a participar en un arbitraje designa a un árbitro para que lo defienda el ánimo que hicieron percibo que hicieron neutral tú debes designar a tu árbitro y percibarte porque ya lo que salgo era de perciblar el proceso pero no tienes que estar enojándote con él ah has laudado en contra de mis intereses no te vuelvo a designar nunca más en la vida no hay nada más ético que esa frase o antidérico también entonces esos bordes que uno los justifica de manera no si porque lo voy a designar tratar para que me defiendas eso es no solamente es ilegal sino que esconde un problema ético de quien atraviesa entonces hay que trabajar esos temas o en los procesos o en los procedimientos de solución de controversias en el tribunal de contrataciones cuando las partes comienzan a hacer articulaciones media articulaciones media articulaciones y tú notas ya que hay un exceso y que además hay una variante que ya no es razonable y se convierte en una actitud temeraria refleja también en una actitud antietica esa es la parte mala es la parte buena de todo en la contratación pública un tema que consideramos éticamente es un excelente escenario es el se hace en el se hace todo se explica todo y la vocación debe ser que todo lo que pueda comunicarse esté en el se hace porque va a permitir que toda la comunidad vea lo que está pasando en la coordinación pública y asegurarnos a través de los medios de comunicación a través de nosotros mismos de expresiones de los breques etcétera que el comportamiento ético se convierta en una actitud natural de todos quienes participan en los problemas públicos la sensibilidad que tiene la coordinación pública en lo que es el fortalecimiento de las democracias ¿cómo han razonado bien en el mundo? la coordinación pública es una de las áreas más sensibles de la gestión pública y por lo tanto de una comunidad e implica un altísimo nivel de inversión y de gasto público en una sociedad democrática en un sistema democrático por lo tanto la coordinación pública se convierte en un elemento importante del prestigio o desprestigio de los gobernantes respectivos y del sistema consecuentemente de la confiabilidad del sistema mientras mejores contratos existan menos riesgo de que la imagen y la legitimidad del gobierno cuando hay corrupción visible o presunta pero en todo caso ya casi evidenciada en los contratos públicos los gobernantes se desprestigian y el sistema se desprestigia y uno entra en un terreno de inseguridad entonces se ha vinculado y se ha dicho una democracia se fortalece si es que en aquellos temas públicos sensibles le inyectamos eficiencia y transparencia uno de ellos es contratos públicos por lo tanto prioricemos la cooperación pública es lo que implica el fortalecimiento de democracias mediante la inyección de transparencia y para inyectar transparencia uno de los medios más efectivos es que me rindas cuenta de tus contratos por lo tanto han dicho son las principales entidades de cooperación del mundo las más grandes del mundo BIP Banco Mundial el Banco de África el Banco de Asia la Comunidad Europea AID de Estados Unidos la Comunidad Canadiana la cooperación canadiana todos tienen un sistema que se llama el Task Force de Contras Públicas que va viendo cómo va el mundo y uno de los temas que están comentando es retomar la rendición de cuentas como una en contratación pública como un tema claro a efectos de evaluar el comportamiento ético de los países y eso ha sido recogido en un sistema de evaluación en un sistema de evaluación que se ha comentado en el mundo entero y todo el mundo hoy está siendo medido por técnicas a través de una metodología impulsada por la OSD ya aplicándose en todo el mundo los cinco continentes los países de los cinco continentes ya están aplicando esta metodología que tiene 12 indicadores de 54 subindicadores por ahora y uno de los temas que se mide integridad transparencia así de importante ese tema y no solo eso nuestra legislación ha establecido principios de contrasión y dentro de ellos vamos a encontrar diversidad de principios vinculados a la ética el principio de volatilidad todos los actos referidos a la contratación deben estar sujetos a la honradeza la veracidad y la actividad justicia y la unidad la libre perdón la imparcialidad la actitud de quienes participan en la coordinación pública debe ser imparcial especialmente en el caso de los funcionarios y responsables de las entidades públicas razonabilidad eficiencia publicidad que toda la población conozca lo que pasa conozca con su plata y son sus objetivos públicos la transparencia en la coordinación pública que haga que toda persona pueda acceder sin mayor justificación ni motivo a lo que es la aplicación de los votos públicos en contratos públicos economía vigilancia tecnológica trato justo e igualitario a todos los postores equidad cuando se hace sobre todo cuando por ejemplo se norma aplicando el principio de justicia distributiva que implica darle desigual a los desiguales para igualarlos precisamente en condiciones a efectos y lógicamente el tema de sostenibilidad ambiental que también implica un componente ético la gran discusión de si conga va o no va también incorpora un componente ético concluyendo el tema ético es una sola parlamenta ético pero que debe estar reflejado en acciones completas claras y debe impregnar toda actuación pública hoy todavía todavía el tema ético está considerado como un tema aislado hay zonas en las que ha entrado fundamentalmente a nivel normativo y lo demás está librado a la voluntad de los actores que participan en la gestión pública y en nuestro caso en la economía pero falta enlazar de mejor manera los métodos de gestión pública que son hoy muy afinados tienes tus ISOs tienes tus certificaciones tienes tus planes estratégicos pero quiero que leas un plan estratégico de tu institución y me digas donde está por lo menos una acción que diga programa de fomento a la ética en el individuo porque que he visto que dice para que puedan metas tenemos que hacer tal cosa comprar tal cosa no sé qué tal cosa pero donde está el tema ético como parte esencial o natural de tus planes institucionales en la capacitación cuántos cursos de capacitación y de formación en temas éticos tienes en el individuo me falta enlazar eso falta incorporarlo como algo normal en la institucional es como la rendición de cuenta que está de la mano a un momento a veces hay funcionarios públicos que es la penúltima idea hay funcionarios públicos que tú le dices tienes que retir cuenta y se ofende o tienes que hacer cuenta que vas a armar las cosas me ofendes no me busques más es natural que conforme haces gestión tenga que generar un ambiente de control en la organización eso es normal lo ético está ahí tiene que ser normal que haya una exigencia ética pero sobre todo que esté incorporado como algo natural en la institución para que las leyes no sean letra muerta para que los códigos de ética no sean un simple cartón pegado en la pared sino para que sea algo que extraña incerto en los actos cotidianos de quienes participan en este mundo y aquí la idea final todo esto solamente será posible si tú lo quieres si tú lo quieres yo te puedo dar 80 leyes pero muchas veces las leyes se acatan pero no se cumplen para que se haga realidad si vamos por el lado de la ley mucho va a depender de lo que tú que estés convencido y cuando tengas ese reto piensa en ti piensa en las generaciones anteriores donde hay muchos héroes anónimos que hicieron cosas para que tú las disfrutes porque no vayas a pensar que nos dieron las avenidas y los carros y las cosas siempre no con eso es un paso paso ley histórica y hoy tienes también la responsabilidad generacional de hacer lo mejor posible en el tiempo en que tú estás para hacerlo pero también sembrar a futuro y uno de los temas en los que tenemos que sembrar mucho es en el tema ético en el tema implica un compromiso de cada persona con su comunidad de la comunidad con cada persona en los grupos familiares pero sobre todo que sepas que la ética está inserta en la esencia misma de tu comunidad porque parte esencial de la constitución política es que se refleje la realización de diversos valores casi todos ellos vinculados al comportamiento de tu comunidad y la tarea que lleva a tu hoy es donde yo estoy donde yo estoy trabajando si estoy en el ámbito público o me relaciono con el ámbito público ¿qué puedo hacer para que desde lo más pequeñito yo pueda fomentar un comportamiento técnico desde un saludo amable desde una actitud interesada en tu compañía de trabajo en tu usuario etcétera hasta temas ya lógicamente implica pero es un tema que nunca debe apagarse por lo tanto siendo las instrucciones finalmente de las personas que las componen si toco más parte de la institución pública en ti está la posibilidad de llevarlo adelante y de contagiar eso y si le entiendo a la comunidad que no pertenece a una entidad pública respeta el escenario ético y no ingrese nunca a esquemas que rompan valores y comunica a tus hijos y a las personas que quieres que siempre es mejor el comportamiento ético porque le ahorra muchos problemas y recursos económicos para las comunidades y porque apuesta a una mejor sociedad que es obviamente el poder muchísimas gracias por lo que es muchas gracias gracias